y es que en unos días se llevarán a cabo las celebraciones para la Virgen del Cerrito. Sin embargo, este año tienen cambios históricos. Luisa Velázquez nos ha preparado un reportaje especial a continuación. El Cerrito del Carmen es uno de los lugares más pintorescos de la ciudad de Guatemala. Su historia inicia con Juan Corz, un italiano devoto que trajo la imagen de la Virgen acá a nuestro país. Al pisar tierras guatemaltecas, él, junto a la imagen de la Virgen del Carmen, estuvieron por varios días en unas cuevas ubicadas a la orilla del río Las Vacas. Posterior a ello, la imagen fue trasladada acá al Cerrito del Carmen. Y aquí el Cerrito le decía, esto parece el Monte Carmelo, dice, acá le va a gustar a la Virgen. Y pidió ayuda a los campesinos, a los pocos que vivían en el valle. La primera ermita para acoger a la Virgen del Carmen se construyó en 1613. Sin embargo, un incendio la devastó por completo. La segunda, con ayuda de vecinos, fue construida en 1620, es decir, hace 400 años. Porque la iglesia más antigua de Guatemala como ciudad no existía todavía en la ciudad de Guatemala. No solo, ustedes saben que aquí se reunió el subbispo de aquel tiempo, con el capitán mayor del reino. Y aquí decidieron de construir la ciudad de Guatemala en este valle. Y este valle que se llamaba Valle de las Vacas antes, tomó el nombre de la ermita, el Valle de la Ermita, por la ermita que estaba construida arriba de este cerro, del cual se dominaba la ciudad que empezaba a construirse. Cada 16 de julio, los devotos católicos celebran a la Virgen del Carmen. Sin embargo, este será un segundo año atípico, derivado de la pandemia. Pero ya se están realizando y programando algunas actividades con los protocolos necesarios. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.